hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josé pez forever comentando nada amigos por fin llegó el dlc 2.6 ya sabéis nuevo estadio nuevas caras nuevas licencias nuevas leyendas perdón y sobre todo el nuevo modo cooperativo en versión beta para jugar online con amigos que por cierto amigos en el día de hoy así que atento a mi canal que haremos un directo esta tarde con amigos para jugar el cooperativo probarlo y dar mi opinión lo que se ha visto en este data pack 2.6 que me ha gustado es que el gameplay ha mejorado un poco y gráficamente le han pegado una buena pulida sobre todo en la versión de playstation 5 no es una brutalidad pero hay detalles que han mejorado como los caballos de los jugadores un poquito mejor la iluminación y algunos detalles evidentemente con a mí tiene que mejorar mucho más veremos en el y futuro 2024 que por cierto se ha filtrado bastantes cositas de la liga master vale objetos y cositas que la verdad me da un gran height para el nuevo modo offline que traerá el y futuro 2024 veremos si a la salida del juego o a final de año eso será en el siguiente vídeo del día de hoy así que atentos al vídeo de el día de hoy que es el tema de la de la liga master vale aquí voy a hablar un poquito del dlc y después empezamos con el tema de la liga master y chavales brutal aquí está viendo en el trailer el estadio de tigres de monterrey el volcán que es espectacular espectacular conami en estas cosas y se luce en el tema de hacer recrear fielmente un estadio o un futbolista movimiento etcétera pues el estadio de tigre la ha clavado brutal la ambientación del estadio del equipo campeón de la liga mx han mejorado bastante el rostro de los equipos parnes vuelve por fin ha llegado garnacho y algunas nuevas caras así que amigos ya está disponible para el data pack 2.6 y comenzamos con la info de la liga master y nada amigos nuestro amigo durandil ha sido uno de los primeros que se ha metido al archivo ya sabe que cada vez que meten un data pack agregan cositas y han agregado estas cosas de la liga master vale son escenas y como dice nuestro amigo durandil escenas que parecen estar cerca de terminar que significa esto que conami está terminando ya la liga master del nuevo y futbol 2024 vemos una mesa vemos una silla vemos mobiliario de lo que será seguramente alguna de las oficinas de la liga master aparte de ahí vemos unos ítems que son como sabéis mobiliarios y cositas que van dentro de la liga master algunas que veremos al final del vídeo que vais a flipar que da mucho que pensar escritorio de la liga master de seguramente el manager principal todo esto también de nuestro amigo durandil y nuestro amigo de viper también dice nuestro amigo durandil que ha encontrado los archivos estadio que volverán los estadios ficticios que teníamos en perfectíbulo vale y estadios también licenciados como ejemplo el johan kreif ya sabéis el estadio del ajax de angsterdán también se sacaron de los archivos el estadio de josep al balade y vemos los estadios y ficticios que volverán nuevamente hay fútbol yo espero y deseo que aparte de esto con a mí incorporen más estadios ficticios nuevos nuestro amigo de viper dice lo siguiente agregar un nuevo mobiliario y ahí vemos amigo una mesa y ojo a esto una silla no es una silla cualquiera sino una silla anclada tiene pinta de ser sillas de la grada de la zona VIP o del banquillo vale hay vemos una mesa y ahí vemos una especie de bañera y el sofá típico de del tráiler de la liga máster del p20 que se habla salía en las cinemáticas cuando hablaban los jugadores con el técnico también han regalado un mando distancia no sé que sale en la mesa encima de la mesa son mobiliarias para dar realismo al a la liga máster y vemos un perchero también macetas que se han sacado todos los han sacado nuestros amigos de viper y durandil de los códigos del fútbol 2024 ojo a estos chavales vuelven los trofeos ficticios ahí lo vemos trofeos ficticios de la liga máster y tiene pinta de volver la la típica vitrina o la típica cómo decirlo en la sala de trofeos vale tiene pinta de volver la sala de trofeos todo esto ha debido dentro de la liga máster y me va a ver si volver eso sería genial porque así iría incrementando los títulos ganados en viciosas ligas que más que más han añadido han añadido lo siguiente ojo a estos chavales esta será la puerta de oficina llamada run coach vale y también añadido típicos típicos cositas de tema de contratos y demás ojo a esto la puerta y ojito a esto que es muy interesante hojas de contratos cosas de papeles no se sabe si es en cinemática que salga firmando el contrato o alguna estrategia de los jugadores no lo sabemos ya veremos pero han agregado tela tela de cositas para la liga máster en este último código eso significa que ya están dándole caña a la liga máster en y fútbol 2024 pero vamos a ver cómo sale dicha liga máster y después de ver todos los ítems como dice nuestro amigo de viper tiene un height grandísimo para y fútbol 2024 también aparte de los hay de los ítems de de los mobiliarios de la liga máster han metido como por ejemplo la lluvia o sea esto significa que volverá el clima en y fútbol 2024 volverá el clima la lluvia y demás estos son focos tienen pinta de ser los típicos focos de cuando se hace la entrevista post partido en la estilo como modo carrera ojalá ojalá y llegará eso y ojito a este camilla de quino masajista que significa esto que tiene pintado que habrá un gimnasio habrá cinemáticas o habrá recuperación de lesiones alguna seguramente alguna cinemática de recuperación de lesiones y nada amigo esto ha sido lo que se ha filtrado de la liga máster para el fútbol 2024 la verdad que el height bastante fuerte veremos a ver con a mí si realmente todo esto se hace realidad esto todo ha sacado del juego vale así que nos vemos en el próximo vídeo suscríbete al canal revinta el like chao